La regaló en el premio Camioneta. Sale decididamente a hacer la volantilidad por dentro del número 1. Tira pequeña ventaja sobre el 1A. Viene ganando el terreno resueltamente. Busca la vanguardia muy abierta el número 4. En la cuarta ubicación viene corriendo el 7 por dentro del 2. Más atrás lo viene haciendo el número 6. Viene cerrando la marcha por dentro del 3. Los competidores van en busca de la señal indicatoria de los 800 metros con lucha en la volantilidad. Por dentro del 1, pequeña ventaja sobre el 4. Tercero el 1A. En la cuarta ubicación el 7, quinto por dentro del 2. Este viene presa yendo al 6. Cierra la marcha el 3. Van en busca de la señal de los 600 metros. Van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen en estos instantes. Va a haber lucha en la volantilidad cabeza a cabeza por la primera ubicación. Por dentro el 1A dominó la carrera con pequeña ventaja sobre su compañero el 1. Gana terreno abierto el 4. Bones entre la pista el 7 y por dentro ajustado. Viene atropellando el 2. Más atrás lo viene haciendo el 6. Desde el fondo viene abriendo en busca de la vanguardia el número 3. Descuenta a los competidores los últimos 300 metros para el disco. Paso a comandar la carrera. El 7 va estirando ventaja sobre el 6. El 3. Más atrás viene atropellando por dentro del 2. Descuenta a los competidores los últimos 120 metros para el disco. Y va a haber lucha en la mantera. El 7 pequeña ventaja sobre el 6. Que va resueltamente busca la vanguardia. Por dentro viene atropellando el 2. Pocos metros para el disco con lucha en los tramos finales. Cabeza a cabeza. Abierto el 6 por dentro del 7. Tercera por dentro del 2. Y cruzaron el disco.